Seguimos hablando de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Habrá competencia de los santandereanos y de los nortes santandereanos. Una de ellas, Valentina Becerra Quintanilla, la nadadora santandereana que ya está en la Selección Colombia, categoría de mayores. Una nueva cita internacional tendrá Valentina Becerra Quintanilla, única nadadora santandereana en el equipo colombiano que representará al país en una de las citas más importantes del ciclo olímpico, camino que conduce a Tokio 2020. Me encuentro en la ciudad de Santa Marta en concentración para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Marraquilla que se disfrutarán del 20 al 25 de julio. Están ahí compitiendo en las pruebas de los 50 metros mariposa y 100 metros mariposa. Valentina, de 16 años de edad, llega a esta nueva competencia con la experiencia de haber conseguido dos medallas de oro y una de plata en la modalidad de relevos en los pasados Juegos Sudamericanos cumplidos en Cochabamba. Y luego de centroamericanos partirá hacia Argentina para competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Juegos Olímpicos de la Juventud